Cerca de ti. Una interacción que construye una relación fuerte entre los padres y los hijos. Los padres pueden fortalecer la relación padre-hijo a través de sus interacciones cotidianas. Las investigaciones muestran que las formas en que los padres interactúan con sus niños pequeños fortalecen el lazo que los une con estos. Vamos a fijarnos como la sensibilidad de los padres y la forma en que les responden a sus hijos puede fortalecer el vínculo padre-hijos. En medio de todos los preparativos y cosas que los padres tienen que hacer, elegir el nombre del bebé, comprar los pañales, decorar la habitación del bebé, pintar la cuna, elegir un pediatra, los padres también pueden imaginarse cómo van a ser con su bebé. Las futuras mamás y papás a menudo se imaginan cómo va a ser la relación afectiva con su bebé que está por nacer. Los padres pueden hacer una serie de cosas para desarrollar y fortalecer una conexión afectiva duradera y fuerte entre ellos y sus hijos. Un niño crece con confianza en sí mismo a medida que va experimentando el amor y la atención de sus padres. Los padres pueden hacer un sinnúmero de cosas para apoyar y fortalecer la relación afectiva con su hijo. Interactuar de manera tal que se tengan que turnar. Participen en actividades donde se tengan que turnar para jugar, en las cuales cada uno tiene un rol y se alientan mutuamente. Jueguen a tu turno, ahora mi turno. ¡Qué divertido! Rosa y su mamá están jugando a ¿Dónde está? ¡Aquí está! Este es un buen ejemplo de turnarse para jugar. Existen muchos otros juegos en que los padres pueden jugar con su niño, en los cuales se tienen que turnar para jugar. Por ejemplo, el juego con las manos, palmas, palmitas, o la arañita. Los juegos en los cuales se tienen que turnar para jugar son muy divertidos. Los padres y los niños a menudo juegan este tipo de juegos como parte de sus actividades o juegos diarios. Alienta y ayuda a tu bebé en sus intentos y esfuerzos. Los juegos y las actividades en las cuales los padres alientan a su hijo ayudan al niño a sentirse bien sobre sí mismo y a saber que mami está ahí para ayudarlo. Alienta y apoya a tu niña en sus intentos. Esto le dará el impulso que necesita para aprender cosas nuevas. Así. 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 ¿Ves? Ya salió. Sí. Sí. Así. 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 ja, vale. Y ahora... tío böl 24 y 10 tasas de parágrafos. Hola, tía. Tocale la puerta a tu tía. Bravo. Alentar y ayudar a tu bebé cuando ella lo necesita es algo simple de hacer y a la vez fortalece la relación padre-hijo. A ver. Muy bien. ¿Querés que mami te ayude? Ajá. Mirá, con esta mano. Esto se hace así. Mirá, con esta mano. Y con esta mano agarramos el pie. A ver. Dale, sí, sí, sí. Está bien. No, no. Estabas bien, Michi. Mirá, con esta mano agarrá el zapato. Así, mirá. Mi mami te ayuda con el pie. Muy bien, Camila. Y ahora le ponemos la tirita así. Muy bien. Y ahora tirita con el otro. Hace así. Muy bien. Responde de manera positiva y que además sea agradable para ambos. Durante la interacción padre-hijo, las sonrisas, los abrazos, las palabras cariñosas y los mimos le permiten saber al niño que jugar juntos es algo divertido y placentero. Turnarse para jugar es muy gratificante, tanto para los padres como para los niños. Cuando ambos están felices, el vínculo afectivo entre tú y tu niño se fortalece. Muéstrale al bebé que tú estás contento con sus intentos y esfuerzos. Esto puede ser algo muy gratificante para los dos. Las interacciones que son divertidas y placenteras crean momentos felices entre tú y tu niño. Vamos a ver cómo estas formas simples de interactuar son puestas en práctica mientras la mamá y la niña juegan juntas. Este tipo de interacciones son las que fortalecen el vínculo afectivo entre tú y tu niño. La pelota. Bueno, ahora tú la pones adentro. Muy bien. Una para mí. Ahora es tu turno. Ah, muy bien. Veamos nuevamente las interacciones. ¿Puedes notar la forma en que la mamá alienta y ayuda la relación madre-hija? 裴eta. La pelota. Bueno, ahora tú la pones adentro. Muy bien. Una para mí. Ah, muy bien. Ahora es tu turno. ¡Ah, muy bien! Hace esta guía práctica en tus actividades cotidianas y verás cómo el lazo afectivo entre tú y tu niño crece y se fortalece. ¡Suscríbete al canal!